Josué y el ejército de Josué que entró a la tierra prometida es un tipo de la iglesia postrera Representa la iglesia postrera, es una sombra de la iglesia postrera Bajo el liderazgo de Jesús tú y yo conquistaremos todas sus promesas Aleluya Prepara mi corazón para tu palabra y para una noche bajo la gloria Te lo ruego Señor en el nombre de Jesús, gracias Señor Libro de Josué capítulo 1 Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué hijo de Num, servidor de Moisés diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasas de Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara en la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidarte y hacer conforme a todo, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Amén, 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 vamos damos gloria al Señor Amén, Amén Cuando, cuando Moisés Liderando al pueblo de Israel y salen de la tierra de Egipto Y vienen a las puertas de Canaán por primera vez porque volvieron a los 40 años Escoge 12 líderes y dentro de esos 12 líderes los envió al campo misionero a reconocer la tierra Uno de ellos era Oseas, hijo de Nun Oseas su nombre significa libertador Eso es Oseas, libertador Y Moisés por el Espíritu Santo le cambia el nombre y lo llama Josué Que Josué no es libertador, Josué es Jehová es libertador Aleluya Si ustedes estudian con detenimiento en la Biblia Esos cambios de nombre son proféticos Están anunciando lo que viene Y Josué es un tipo del Señor Jesucristo Que nos va a introducir en la tierra prometida Es nuestro libertador Es nuestro salvador Y su nombre tiene la misma raíz que Jesús Josué Ahora lo que quiero compartir esta noche Es de un pueblo singular Porque cuando Moisés saca a la gente de Egipto A los israelitas Eran esclavos Esclavos Con marcas en sus cuerpos De esclavitud En sus muñecas En sus tobillos En sus espaldas Pero además con marcas en su mente De esclavitud Y Dios hizo milagros Como ninguna nación ha visto Delante de los ojos de este pueblo Plagas sorprendentes Sobre los egipcios Que a ellos no los tocaban La forma sobrenatural Como les saca Y cruzan el mar rojo Que leí la semana pasada Una noticia que encontraron Cuerpos de cientos y de miles En el fondo del mar rojo Y están empezando A sacar La historia Del éxodo Como una realidad histórica La semana pasada Pero esta nación No cree Aún viendo Y oyendo las cosas Que vieron y oyeron No creyeron Y murieron en el desierto Cuarenta años Los vieron morir uno a uno Mientras caminaban por el desierto Caían muertos Ese desierto Tiene por lo menos Dos millones de personas Que murieron Sin nunca ver la promesa Cuarenta años después Vienen a la puerta De la tierra de Canaán La tierra que fluye Leche y miel La mejor de las tierras Josué Ya no Moisés Josué Con un ejército Que ejército Los jóvenes Los jóvenes Que salieron De Egipto Menores de 20 años Los niños Que salieron De Egipto Cuando eran niños Esos jóvenes Y esos niños Bajo el liderazgo De Josué Fue el ejército Que entró A la tierra prometida Y la conquistó Aleluya Aleluya Tal vez no No te da tanta alegría Porque es historia patria Pero esa Josué Y el ejército De Josué Que entró A la tierra prometida Es un tipo De la iglesia postrera Representa La iglesia postrera Es una sombra De la iglesia postrera Bajo el liderazgo De Jesús Tú y yo Conquistaremos Todas sus promesas Aleluya Aleluya Ahí si nos vamos A gozar Hijos De esclavos Tus hijos Mis hijos Bueno y esclavos Dos de ellos Que creyeron Josué y Caleb O sea que Esa iglesia postrera Representa Unos pocos Que creyeron Que aunque venían De la esclavitud Creyeron Y otros que nacieron En medio De un avivamiento Generación Josué Este ejército Que es una sombra ¿Saben lo que es una sombra? Traten de buscar la sombra Aunque no haya suficiente luz Pero pon Mueve por ahí la mano Ve la sombra La sombra de tu mano La sombra de tu De tu cabeza Esa la sombra Mueve trata de buscar La sombra Eso es la sombra Se parece Al original Pero no es el original Se parece al original Todo eso que pasó atrás Es la sombra Tú y yo Somos el original Tú y yo Somos los que vamos a ver La gloria de Dios Tú y yo Somos los que vamos A conquistar Conquistar Tú y yo Es a los que el Señor Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas Tú entrarás A esa tierra Y la conquistarás Las cosas Que ellos Vieron Es la que Esta generación Tiene que ver Las cosas Que ellos Vieron Que vieron Ellos Vieron El poder De Dios Dí conmigo Vieron el poder De Dios Ustedes saben Lo que estos Niños Vieron Solamente Traten De ir En su mente A su niñez Y ver Al papá Y la mamá Y los abuelitos Y los mayores Gritando De miedo Llorando Porque venían Los ejércitos Egipcios Que hace Un niño Ante eso Se abraza A las piernas De la mamá O del papá Llorando Porque siente El temor Que todos Sentían Angustiados Esto lo estaban Viviendo Estos niños Que luego Fueron los conquistadores Pero en medio De eso El ruido De Dios El Espíritu De Dios Sopla Y abre El mar Y estos Niños Dicen El Dios De Israel Es más Poderoso Que todos Los egipcios Aleluya Y entran En el mar En seco Y ven Esos carros Y ven Algo Que Que me gusta Del éxodo Es El trino Dios Peleando Por su pueblo Jehová Dios Diciendo No hay Para que Peleen En este Caso Dios El padre Al frente Y luego Dice La escritura Y el ángel De Jehová Que iba Adelante Se puso Atrás Entre Israel Y los egipcios Y el ángel De Jehová Es una Cristofanía Es una Manifestación De Cristo Preencarnado Es Jesús Mismo Ahí Peleando Por ellos Y la Nube De Jehová Que iba Adelante Que representa Al Espíritu Santo También Se puso Atrás Estos Niños Vieron Al trino Dios Peleando Sus Batallas Aleluya Cuando ya Estaban Cerca Las ruedas Se les caían El ángel Se las quitaba Jesús Le quitaba Las ruedas Al enemigo El Espíritu Les hacía Sombra Oscura A ellos Y luz A Israel Estos niños Vieron Todo esto Esta es la generación Que va a verlo Esta es la generación Que va a verlo Va a ver las maravillas Esta es la generación Que sabe Más poderoso Es el Dios Que está con nosotros Que el que está En el mundo Esta generación La sombra La realidad Esa generación Caminó Esos niños Pequeñitos Crecieron Crecieron Todos los días Viendo la gloria De Jehová Viendo el fuego De Dios Bajo la gloria Crecieron Nuestros niños Van a crecer Bajo la gloria Mis hijos Yo los vi Juan era un niño Y venía Jugaba y jugaba Y se me metía aquí Y se quedaba dormido Mientras estábamos Bajo la gloria Este El coro junior Que está aquí Todos los domingos En la mañana Los hemos visto Quebrantados Debajo de esas Sillas Llorando Bajo la gloria Son generación Josué Son del ejército De Josué De ejército De Jesús Bajo la gloria Servicio Tras servicio Viendo la gloria Viviendo la gloria Ardiendo en fuego Sus corazones Ustedes 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 Vieron los niños De ocho años Vienen aquí El día Del cumpleaños Y me buscan Entre todos Para decirme Pastor Hoy cumplo Nueve años Ya quiero ser Del coro junior Quieren servir Antes tocaba rogarle A los niños Por un minuto En la oración Por un minuto Bajo la biblia Pero ahora Ellos llegan Una o dos horas Antes Están ahí listos Porque quieren Ver la gloria De Dios Esta generación De nueve a catorce años Esa generación Vio llover maná Del cielo Vio quien es Su proveedor Cuando no hay nada El proveedor Cuántos de ustedes Han tenido Que Dios les ha hecho Un milagro de provisión Cuántos Delante de Dios Que estamos parados Cuántos pueden decir Eso Sus hijos Están viendo Eso Los que son mayores Que tienen hijos Sus hijos Están viendo Vieron como Se angustiaron Sus padres Vieron como Clamaron Vieron como Vinieron con ofrenda Al altar Esperando un milagro Y vieron como Regresaron a casa Confesando Dios es mi proveedor Aleluya Esa generación Antigua Vio la transferencia Vio la transferencia Y luego en un solo día Ellos llevando Esos trajes Ellos llevando Esos anillos Ellos usando El oro Porque en un solo día Hermanos del pueblo De Dios Ahora tú las usarás Aleluya Vieron milagros Milagros inesperados Los zapatos Los zapatos Dice la Biblia Nunca se gastaron Tienen el sello de Dios Cuarenta años Y crecieron con ellos Los trajes Cuarenta años Y crecieron con ellos Nunca se envejecieron Estoy diciendo Estoy diciendo lo que dice Ahí Tú vas a ver milagros Extraordinarios Inesperados Esta generación Lo va a ver Esa generación La sombra Tuvo la bendición De capturar Los reyes enemigos Y botarlos al suelo Y poner su pie En el cuello Y oír la promesa De Dios Así hará Jehová Contra todos Sus enemigos Que pelean Contra ti Esta generación Pondrá los pies Sobre esos demonios Hoy haréis cachor Al león Y al dragón Lo pondrá Jesús Bajo la planta De nuestros pies A todos Nuestros enemigos Aleluya Aleluya Dirás Donde lo dice Te lo digo Ellos le han vencido Apocalipsis 12 Ellos le han vencido Por medio de la sangre Del Cordero de Dios Porque ellos Aún menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Derrotaron A Satanás Aleluya Vamos a ver Las guerras Y victorias Más sorprendentes Saben que Cuando fueron A la guerra El Señor El Señor dijo Toquen La trompeta Alrededor de Jericó ¿Por qué? ¿Por qué trompeta? Porque en números 10 Dice Cuando vayas A la guerra Haz sonar La trompeta Y serás Y serás Y serás Salvo De todos Tus enemigos El Señor dijo Toquen la trompeta Dios Dios va a oír Te va a salvar De tus enemigos Lo vamos a ver Lo vamos a ver Pero un momento Hubo un momento En que El Señor Les dijo Hagan silencio Marcharon Alrededor En silencio Y dirás ¿Por qué En silencio? Hay un texto En Zacarías Que dice Calle Toda la tierra Delante de Jehová Porque Él Se ha levantado De su morada Cuando Dios Se levanta Todos Los ejércitos Enemigos Huyen 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 Tú y yo Lo veremos Haremos sonar La trompeta Y estaremos En silencio Y el Dios Del cielo Se parará Y rugirá Sobre todos Los enemigos Aleluya Aleluya Voy a decirles Algo más Esa generación Esa generación Amaba La gloria De Dios El día Que Dios Dijo Que no iba A ir con ellos Porque habían Adorado Los becerros De oro El pueblo Y lloraba Moisés Tomó el tabernáculo Y lo llevó Fuera Del campamento Para que El que realmente Deseara a Dios Lo buscara Y esa generación Y esa generación Salió a buscarlo Todos los días Y cuando la gloria Descendía De todas Las tiendas De Israel Salían a sus puertas Y se postraban Adorando Y el Señor Les dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Y Moisés Le dijo Si tu presencia No va conmigo No me saques De aquí Porque en que Conocerán Las naciones Que somos tu pueblo Si no en que Tú estás En medio nuestro Déjame ver Tu gloria La palabra gloria Es cabot Tu abundancia Tu prosperidad Tu bendición Déjame ver Y cuando Dios Pasa Termina Él pasa Termina dándole Esta promesa Haré maravillas Que no han sido Hechas En toda la tierra Ni en nación Alguna Porque será Cosa tremenda La que yo Haré contigo En otras palabras Ahí está Mi cabot Ahí está Mi gloria Haré maravillas Escuchen Lo que va a ver Esta generación Dios Hará maravillas Que no han sido Vistas En toda la tierra En nación Alguna Será Cosa Tremenda La que Dios Hará con nosotros Aleluya Aleluya A esa nación Que ama su gloria Le dice Tú introducirás A los hijos De Israel En la tierra Que les juré Esta nación Esta iglesia Estas congregaciones Esta iglesia Laivamiento Y otras Que tienen pasión Por su presencia Ellos Ellos Entrarán A miles Dentro del Reino de Dios Y su gloria Pasión Por su presencia Hará que Dios Te jure Bendecir Como nunca Antes Ha bendecido Uno De tu familia Como nunca Antes Solo Pasión Por su presencia Solo Pasión Por tu presencia Un río de fuego Está fluyendo Un río de fuego Está fluyendo Que tu presencia Está viniendo Tu presencia Está viniendo Mi alma Está ardiendo Por tu gloria Mi Señor Por tu gloria Mi Señor Mi alma Mi alma Está sedienta Pasión Por ti Señor Un río de fuego Está fluyendo De tu presencia Está viniendo Mi alma Está ardiendo Por tu gloria Mi Señor Por tu gloria Mi Señor Dice a él Si tienes hambre De él Mi alma Está sedienta Mi alma Está sedienta Mi espíritu Está hambriento Mi espíritu Está hambriento Aún mi carne Anhela Señor Aún mi carne Anhela Tu gloria Y la munción Tu gloria Y tu munción Hay una llave Hay una llave En ti Adiós Que envíe Pasión Por tu presencia Por tu presencia Que no se acabe Este momento Con la gloria Con la gloria De mi Dios Con la gloria De mi Dios Con la gloria De mi Dios Con la gloria Hay una llave En mi adentro Vamos levanta tus manos Dile yo soy general Del ejército Del ejército de Josué Señor Somos esa sombra Somos esa realidad De esa sombra bíblica Somos esa realidad Señor La iglesia postrera Que tiene pasión Por tu gloria Pasión Por tu presencia Y ahora pide Que ese fuego Se extienda En toda América Latina Fuego De avivamiento Pasión De la gloria En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Que sea el clamor De esta noche Gloria Gloria En las iglesias Gloria Tuya En las naciones En nuestras naciones Pasión Entre tu pueblo Los niños Y los jóvenes Señor Los jóvenes Y ancianos Juntamente Se alegran En ti El siervo Y la sierva Tus hijos Y tus hijas En el nombre De Jesús Pasión Por tu presencia En el nombre De Jesús Vamos dile Hay una llave Por ti latiendo Dile tu fuego Está viniendo Tu fuego Está viniendo Déjenlo Venir Déjenlo Venir Ellos Tienen Hambre De Dios Es la gloria De mi Dios Vamos Si tienes Pasión Estás En el lugar Correcto Si no Mejor Si no Mejor Te devuelves Es mejor Aquí es Yo vengo Porque soy Generación Josué Por tu presencia Que Dios Se acabe En este momento Bajo la gloria De mi Dios Bajo la gloria De mi Dios Bajo la gloria De mi Dios Hay una llama En mi aliento En mi aliento Dile mi corazón Por ti latiendo Tu fuego Tu fuego Está viniendo Tu fuego Está viniendo Tu fuego Tu fuego Tu fuego Es la gloria De mi Dios Hay una llama En mi aliento En mi aliento En mi aliento Pasión Por tu presencia Con tu presencia Con tu presencia Que no se acabe Que no se acabe Este momento Este momento Este momento Bajo la gloria De mi Dios Bajo la gloria De mi Dios En mi aliento Un río de fuego En mi aliento Un río de fuego Un río de fuego Aleluya, gracias Señor Jesús Escúchenme lo que el Señor te dice Si ustedes dicen yo soy esa generación que he visto la gloria Y tengo pasión por él Nunca, escúchenme Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Nunca, nunca Esa es la generación Josué Señor llama a Josué y dice listo Moisés ya partió Y yo les digo ya partieron los grandes Los gigantes ya Oran Roberts partió Ya Billy Graham partió Ya no están aquí Le dice el Señor Moisés ya partió Ahora te llama a ti como generación Josué Nunca, escúchenme bien Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Nunca Sino que de día y de noche meditarás en él Saben que es esto Día y noche Cuando se levanten en la mañana Vayan a la palabra antes de ir al colegio, a la universidad, al trabajo Cuando lleguen en la noche Vayan a la palabra antes de ir a dormir Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Verás el cabote de Dios Y todo te saldrá bien Todo te saldrá bien Dile al Señor Yo quiero ser generación Josué Yo quiero ser generación Yo quiero ser del ejército de Josué Allí estos jóvenes que vieron la gloria Parados frente a la tierra prometida Son ustedes Son ustedes parados frente a la A todas las promesas de Dios Dile Señor Voy a meditar en tu palabra De día y de noche No me voy a apartar de ella Y a prosperar mi camino Que todo salga bien Yo soy ese ejército de Josué Ese ejército de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Que Dios bendiga ese ejército Vienen cosas tremendas Ustedes verán la transferencia de Dios Verán la gloria de Dios Milagros inesperados Démosle un buen aplauso al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!